En San Agustín vivimos una experiencia increíble, sentimos que viajamos en el tiempo. En el parque arqueológico y en sus alrededores, encontramos escenarios únicos de culturas antiguas y paisajes maravillosos. Al observar sus monumentales esculturas llenas de misterios, sentimos la energía de este destino místico en Colombia. Descubrimos una civilización perdida de más de 5.000 años de historia, en la que se respira paz. En San Agustín disfrutamos de una aventura mágica e inigualable.